Oye, infidelidades y controversia, pero bueno, qué bueno que salió de la cárcel, rodean la vida sentimental de Cristian Castro, pero ¿será que estas acusaciones son ciertas? Y peor aún, ¿acaso su divorcio con Carol Victoria podría costarle todo? Esta es la información. La vida sentimental de Cristian Castro siempre ha estado en polémica. Tras matrimonios fallidos, varias mujeres en su vida, supuestas infidelidades y pleitos legales que se suman a la vida del cantante. Y ahora podría nuevamente enfrentar a la justicia si así lo decidiera su aún esposa, Carol Victoria. Recordemos que el gallito feliz tuvo un fugaz matrimonio con la violinista, el cual duró tan solo 28 días. Se llegó a tachar a Urban de haberle sido infiel al intérprete, pero también se especuló que este enlace se disolvió por las múltiples infidelidades de Cristian Castro. Se le relacionó con la conductora Gabriela Elizalde y las actrices Carla Pineda y Natalia Subti, que supuestamente había engañado a su esposa. No, nada que ver, yo lo felicité, lo estaba muy ilusionado con lo de la boda. Ahora que ya se separó, a lo mejor intentaré una relación. No, no, nada, nada. No, ustedes conocen a Cristian, hasta su mamá dice qué onda, ¿no? Sí, he tenido contacto con él, pero, o sea, es como de una amistad, pero ese que anda atrás de mí, eso cero, nada que ver. Yo estoy bien soltera todavía. Y a lo mejor olvidamos, yo no quiero salir con él, lo respeto mucho. Los mensajeamos un poquito antes de casar. No sabía que se iba a casar, se casó y le mandé felicidades, no sé qué, bla, bla, bla. Y después me comentó que se divorció y le dije, ¿cómo crees? Si fue o no fue infidelidad, lo que son hechos es que los trámites de divorcio entre Cristian Castro y Karol Victoria siguen en pie. Sin embargo, el gallito feliz podría meterse en líos legales si su aún esposa solicita una indemnización por este fallido enlace. En entrevista, el licenciado Alonso Becero nos explica el posible panorama. Efectivamente, si es por capricho, llamémosle de una de las partes, la otra estará en condiciones de solicitar el pago no nada más de algún tipo de indemnización por lo que fue la separación y demás, los gastos y demás, sino hasta los daños y perjuicios que se pueden haber ocasionado. La otra parte, es decir, la esposa, es la que puede solicitar esta reparación de daños, llamémosle daño moral, daño económico y pueden fijarle a Cristian cantidades considerables. Esperemos que esta situación no dañe ni perjudique el patrimonio del hijo de Verónica Castro, pues aunque se casaron por bienes separados, el cantante podría perder fuertes cantidades de dinero. En exclusiva les mostramos el acta que confirma el enlace matrimonial de Karol Victoria Urban Flores y Cristian Sáenz Castro, mejor conocido como Cristian Castro. No puede ser, o sea, se casó, duró nada y aparte, Chansey le tiene que dar una lana. Pues es que fue infiel, es lo que presuntamente es infiel, tiene que pagar. Pero ella es la que puso en mal humor a Cristian, ¿no? Según lo entiendo. Yo también, según lo que entiendo y lo que sé, fue ahí una cuestión de ella. Pues mira, aparte, aquí no sabes a quién creerle. Cristian, pues sabemos con todo el repertorio de matrimonios que ha tenido. Carlita Pineda, que la quiero, le mando un beso, pero también le he colgado cada milagrito a la mujer. Natalia Sutil, que bueno. ¿Por qué la quieres o qué? Me cae muy bien. Yo una vez tuve la oportunidad de verla en un restaurante y ahí nos echamos unas copas y platicamos muy padre, me cae muy bien ella. Cuando estaba con el problema de su hijo, el futbolista, entonces me cae muy bien. Pero si la quieres. Ah, si la quiero, pero la verdad, la pobre la han colgado cada milagrito en el mundo del espectáculo. A ver, Carlita, yo la conozco toda la vida, pero ella misma se los ha colgado. ¿Qué, qué amigo? Los milagritos. Ah, los milagritos. A ver, Carlita, con el muchacho este, con el negrito, ¿cómo se llamaba? El jugador, el futbolista. El futbolista, yo sé cómo se llamaba, el defensa que era de la América, se ve perfectamente que estaba casado, o sea, y se embaraza de él. Pues que eras un negrito, y hombre, todos tienen derecho a tener a su negrito, ¿no? Pero Carla Pineda es una, creo que es una buena mujer, me cae muy bien. Natalia Sutil, también estaba ahí involucrada. Pero para creerle, si sabía si estaba casado o no, también, es que no sabemos, aquí a ver a quién le crees. Es que no ven las redes sociales, no leen periódicos, es más, no ven la tele. O sea, aquí va lo mosquera, si demás. Aquí va lo mosquera, sí, exactamente. Y ya regresó a México, ¿no? Porque se fue muy salsa a Colombia a jugar, y ya me lo regresaron para acá. De reversa, mami. Oye, es momento para ir con...